¡¡¡¡¡¡¡GON PARTIDO!!! ¡¡¡¡¡¡¡GON PARTIDO!!! ¡¡¡¡¡GON PARTIDO!!! ¡¡¡¡GON PARTIDO!!! ¡¡¡GON PARTIDO!! ¡¡¡GON PARTIDO!!! Gracias muchachos... Colegas, amigos músicos... por estar... esta tarde noche con nosotros... Y hay mucha gente que no pudo asistir... pero yo sé que de corazón... están restando sus donaciones... ¡¡¡GON PARTIDO!!! Gracias... ¡GON PARTIDO!!! Bendiciones para todo, ¡¡¡GON PARTIDO!!!! ¡Me ha llevado a los partidos! ¡Vamos a los partidos! ¡Vamos! Aquí en mi corazón no va a caer Y tú por las condiciones En la noche de tu jamón Mi vida entera en tu lado Tú quieres muchas cosas dejas En mi vida entera en las pasiones Y en mi vida entera en tus partidos Y en mi vida entera en tu lado Tú quieres que te diga a mí Y quieres que te diga a mí Y tú por las condiciones En la noche de tu jamón Que tú somos Y tú y tú por las condiciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!